¿Estás seguro de poder captar los votos de los católicos y de las mujeres? Que con la izquierda en el poder, no habría iglesia en este país. Y que él se quedaría sin trabajo. Más cuando un dictador viola seriamente los derechos humanos y ataca el bien común de la nación. Cuando se vuelve insoportable y cierra todos los canales de comunicación. Cuando esto ocurre, la iglesia habla. Cuando la audiencia impone su dictadura. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Necesita cuidar y tratamiento. No es tu show más, Max. Es mi. Estoy tan malo como la pérdida y no voy a tomar esto más. Es la primera show en televisión. Mataron a muchos aldeanos. Dice que los del Mar Rouge mojan trapos con gasolina. Los meten en la garganta de los aldeanos y los encienden. Tengo algo que informarte. Yo me largo de aquí. ¿Qué piensas? ¿Volarme la cabeza? Allá hay un general. Tengo pasaporte americano. Soy ciudadano americano. Así que me largo. Vale, Richard. Esto es lo que haremos. Necesitamos una muestra de voz. Quiero que digas, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Richard, ahora eres un héroe nacional. Gracias. Se sospecha del que encuentra el que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo. Jewel da el perfil del terrorista solitario. Un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe. Publiquémosla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!